¡Nueve a cinco marcador con tendientes! ¡Mostrando poderío! ¡Viene Lino contra Coque! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es Match Point! Cuádruple para el equipo azul. Si esta noche consume la victoria, automáticamente el rojo menos votado va a estar en el duero de eliminación. Del domingo, Lino quiere peorle. Lino, súper competitivo, arranca. Los dos primero, Lino. Entrega primero, Toque. Lino ya con la banda en la cabeza. Ahí, a punto de caerse bien el hechicero. El último agresado de la escuela de magos de Hogwarts. Y va a lanzar. Y vean la técnica. Y de dónde tome el boomerang. Y cómo alarga el brazo. Y ya quebró arriba y a la izquierda. Lino queda bajo. Revienta también. Toque va por tres el hechicero. Lino tiene uno. A recoger los proyectiles. Tienes que hacer misión de túnel. Tratar de que el mecanismo se concentre solamente en ese lanzamiento. Tiene tres. Buscando. Salvarse una semana más. Suelta. Toque lo acabó. El hechicero lo acabó. El maguito lo consuma. Y contendientes. Se lleva la jornada completa en Exatlón City. Con esto, hay algo garantizado. El menos votado del equipo rojo va a estar el domingo. En el duelo de eliminación. Así es como estamos iniciando esta serie. Mañana el segundo enfrentamiento. Si llegara a ganar a Azules se salvan. Si lo gana Rojos, tendremos al tercero. Así que mañana México, contigo, vamos a escribir juntos esta historia. Mientras tanto, esta noche, gracias por estar ahí. Y recuerda, la única aventura imposible es esa que no te atreves a comenzar. ¡Hasta siempre!